Hola amigos de OtakuPress.p, hoy nos pondremos románticos y hablaremos de la nueva cita de Sakura y Shaoran en el One Shot de Clamp. Pero antes de empezar, probablemente les queda la duda de cuántas citas Sakura y Shaoran han tenido, tanto en el anime como en el manga. Yo me atrevería a nombrar esta última cita como la tercera, pero en realidad sería el cuarto intento de cita. Y les vengo aquí a explicar un poquito a qué me refiero. En el capítulo 9 del anime tenemos la primera cita de Sakura y Shaoran en Clear Card. Y esta también tiene una versión en el manga con algunas diferencias muy marcadas, empezando por el lugar de la cita, un jardín botánico en el manga versus un acuario en el anime. Pero en ambos casos ya saben que no fue tan exitosa porque apareció una Clear Card y pues la comida se malogró y todo eso. El video de las diferencias anime versus manga lo tienen en la descripción, pero luego tenemos un intento de cita y es el capítulo 20 del anime cuando Sakura visita a su bisabuelo. Y ustedes dirán, bueno, allí no hubo cita. Por eso les digo, es un intento de cita, porque sí se había planeado la cita, pero bueno, el bisabuelo necesitaba hablar con Sakura y por eso invitó a Shaoran de paso que conocía al futuro yerno nieto, o no sé cómo llamarlo, al yerno, digamos. Y bueno, como futuro integrante de su familia y heredero de su fortuna, tenía que conocerlo personalmente y pues ya sabemos que aquí le entrega un regalo a Sakura, que en el manga es un reloj, pero en el anime es una llave. El video con las diferencias anime versus manga la tienen nuevamente en la descripción y ahora dirán, ¿de dónde saco una segunda cita? Pues si es que no la conocen es porque no han estado viendo nuestros videos, pues y es que en una de las recientes publicaciones, Clamp nos regaló momentos románticos entre Sakura y Shaoran desde la exposición de Car Captor Sakura Clear Car en Japón. No tenemos diálogo, pero son cuatro imágenes que representan esta segunda cita con total éxito al parecer, porque incluso Shaoran le regaló flores a Sakura y eso me parece un gran avance. Yo quería más detalles, pero fue satisfactoria, así que vamos a darle. Luego tenemos lo que sería esta tercera cita y es la que vamos a analizar hoy en este video, pero debemos puntualizar que tanto la segunda como la tercera cita no tienen un orden cronológico necesariamente. Es decir, no tenemos un contexto muy amplio dentro de la historia que nos pueda ubicar con mucha precisión en qué momento de toda la trama se encuentra esta cita y la anterior, por supuesto. Lo que sí podríamos analizar es que debido a la vestimenta que tiene Sakura y Shaoran, que en ambos casos se trata de un vestido de mangas largas, un saquito de mangas largas, y con este argumento entonces deduzco que la cita, tanto la segunda como la tercera, se dieron antes del capítulo 29 del manga de Car Captor Sakura Clear Card. Y la explicación es muy simple y es que a partir del capítulo 29 y ahora ya en el 30, vemos a Sakura y a Shaoran con ropa de verano, entonces es muy probable que estas dos citas mencionadas, incluyendo las de este video, tienen que ver con la temporada anterior. Pero bueno, no la hagamos larga porque quizás tengamos alguna sorpresa posteriormente. Vamos a pasar con la historia y el análisis de este capítulo corto, de este One Shot de Clamp para el volumen 8 de Car Captor Sakura Clear Card. La portada es hermosa, tenemos a Sakura y Shaoran, lo que ya nos hacía pensar en que definitivamente era el desarrollo de la segunda cita, o quizás algún otro momento romántico, y finalmente nos sorprendió una tercera cita porque la vestimenta de la segunda no es la misma, aunque tiene algunas cosillas similares, pero no es la misma de la vestimenta de esta tercera cita. Entonces nos encontramos en la casa de los Kinomoto con Sakura preparando panqueques especiales de su familia, no son cualquier panqueque, tiene el toque que fue heredado por su madre Nadeshiko, y aquí viene lo curioso porque es posible que su propio hermano Toya, o posiblemente su padre, se lo hayan enseñado, porque ya sabemos que por su edad es imposible que la propia Nadeshiko le haya entregado la receta. Después de algunas horas Sakura cocinó estos panqueques para su familia, para Kero, y por supuesto para nuestro, digo, su adorado Shaoran. Ok, con ella sí lo vamos a compartir, y es que Sakura se sonroja un poco cuando Kero le recuerda que se ha esforzado mucho para que los panqueques sean del agrado de Shaoran, y aquí no vemos muchos detalles de cómo se encontraron, pero todo parece ser en un parque cercano, o quizás el mismo, o un sitio muy similar a donde estuvieron celebrando el Hanabi, o quizás, quién sabe, el jardín botánico donde fue la primera cita en el manga, no lo sabemos. Los ambientes de hecho no suelen ser muy desarrollados en los capítulos one shot, lo que importa son los protagonistas, así que seguimos para adelante. Shaoran queda fascinado con el postre familiar, aunque ella no le cuenta directamente que es una receta de los Kinomoto, una receta familiar especial. Me hubiera gustado mucho que Shaoran se enterase, porque estoy 100% segura que se iba a sonrojar al darse cuenta que ya es un miembro más de su familia, pero mientras tanto tenemos en casa a Toya y a Yukito disfrutando también de los panqueques, y los celos fraternales de Toya no pueden ser controlados, porque aquí descubrimos que él fue el que aprendió a cocinar estos panqueques junto a su madre, y de hecho sus recuerdos regresan para dejar en claro que los panqueques de los Kinomotos son cocinados para seres que uno ama y a los que uno quiere ver feliz. Entonces Toya realmente tiene un complejo con su hermanita, y se enoja más al pensar en Shaoran justamente, y pues Yukito es el que paga Pato porque se queda sin panqueque, aunque la bandeja todavía tiene algunos pocos más. Es entonces cuando Shaoran siente al parecer una presión inexplicable, algo así como cuando hablan de ti y te arde la oreja o te pones a estornudar, entonces Sakura se preocupa evidentemente, y Shaoran, nuestro chico inteligente, hace un giro en la conversación, la toma de la mano, y le pide que no se presione mucho ella misma, mostrándose también muy preocupado por nuestra sakurita debido al tema de las clear card que van apareciendo, y que ya sabemos tiene un contexto mucho más grande de lo que aparenta. Y cuando este momento podía seguir siendo aún mucho más romántico, Toya los interrumpe con un mensaje que incluía una foto, no sé, un WhatsApp, un Line, un Messenger, algo así, y bueno, suena el teléfono de Sakura y resulta que en la imagen aparece Toya sacándole la lengua luego de comerse los panqueques. Era una forma de bromear probablemente a su hermana, pero lo hace en el momento preciso, y eso es tan divertido que me hace acordar también a la segunda película del anime, y bueno, ahí en ese caso a propósito los interrumpe también, o cuando fue la cita en el acuario, en el anime, y también generó un poco de tensión con su futuro cuñado, y pues ya sabemos que si no es Tomoyo, estoy al que interrumpe estos momentos románticos, ¿verdad? Pero amigos, así acaba el capítulo único de la nueva cita de Sakura y Shaoran, y no sé qué es lo que más les gustó a ustedes realmente, a mí me encantó cuando Shaoran le toma de la mano a Sakura, es algo que quería ver, no sé cuál es su momento favorito, cuénteme en los comentarios, por favor. Y ahora quisiera aclarar algunas cosas, porque me han preguntado, ¿qué opino de la portada interna de este capítulo especial? Aquí vemos a Kero, Spi y a Momo, los guardianes, ahora sí todos guardianes 100%, y la confusión y teorías que podrían generarse debido a que Kero no tiene alas, y Spi las tiene un poco transparentonas al parecer, y me dijeron, ¿qué pienso? Pues yo no creo que la verdad haya algo escondido realmente detrás, en mi opinión es el mero estilo de dibujo, podría tener las alitas metidas por la espalda, o se le chispó a Clamp, literal. Estuve viendo algunas imágenes del manga, y hay algunas que por la perspectiva, más o menos se ve una sola ala, o solamente una pizquita de la ala, y por aquí hay una portada a color, con el tomo especial de Sakura, donde aparece Kero sin alas, entonces, realmente no le veo nada detrás, todavía hay algunas teorías sobre el tema del poder debilitado de Kero, pero eso ya lo analizamos en un video que les dejo por aquí como sugerido en YouTube. Lo que sí me parece curioso es lo que dice Kero al final, y es que quiere pedirle a Sakura que use magia para que tenga un gran panqueque próximamente, y que lo pueda compartir con Spi. Esto último realmente me hace pensar bonito, porque es posible que probablemente tengamos esta escena en algún momento, o que alguna comunicación de Eriel, Spinell, y por supuesto Ruby Moon, sea cercana, entonces eso me da mucho, mucho ánimo para esperar lo que viene del manga, y pues aquí acaba nuestro análisis, ¿qué les pareció el capítulo? Recuerden que el próximo capítulo, el número 30 del manga de Sakura, llega a la revista Nakayoshi exactamente el 28 de diciembre del 2018, para cerrar el año con broche de oro, y lo mejor, lo mejor, lo mejor, es que tenemos una historia corta adicional, que normalmente recuerden tiene a protagonistas como Kero y Spi casi siempre, pero veamos cómo nos va a sorprender Clamp esta vez, ¿qué les gustaría ver a ustedes? A mí me encantaría ver, por ejemplo, más detalles de la segunda cita, con el helado, con las flores, eso sería increíble para mí, pero antes de irme los invito a mi Instagram personal, porque estoy difundiendo cada día algo nuevo sobre mi colección, sobre las novedades que tiene Sakura, pequeñas noticias cortas nada más, como para los que estén interesados en conocer las novedades que hay en general, recuerden las más destacadas, siempre las incluyo en algún video, y no se olviden de visitar el blog para conocer más de otros animes, y también recuerden que estamos alistando nuestro viaje a Japón, vamos a estar en Tokio en febrero y marzo del 2019, pero también los invitamos a hacer algunas donaciones, si es que están en su posibilidad, porque van a poder participar de increíbles sorteos, y otros beneficios por ser suscriptores VIP de Otaku Press, los detalles se los dejo aquí en la descripción, y ya saben que cualquier duda me pueden mandar un inbox, muchísimas gracias a todos también por los likes, por los comentarios, esos son 100% gratuitos, y nos alegran mucho, nos dejan la impresión de que les interesa lo que estamos publicando, y pues nos da muchas ganas de seguir publicando más y más videos para ustedes, de hecho tengo un par de pendientes, así que los voy a subir muy prontito, y nos vemos próximamente en otakupress.pe. Gracias. 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 Gracias.